Un convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, puntualmente con Microcréditos Provincia, nos va a dar la posibilidad al municipio de poder direccionar a aquellos emprendedores que hoy están necesitando financiamiento para que pueda ser asistido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires con líneas especiales, con plazos especiales y con tasas diferenciales. Nos alegra habernos sumado como municipio, trabajando conjuntamente para poder fortalecer la economía en los distritos, fundamentalmente. Esto es un convenio muy importante, va a fortalecer una tarea que ya se viene desarrollando, tenemos que destacar que hay 47 millones de pesos que la compañía ya ha dedicado a Necochea, por lo tanto creo que es una ayuda muy importante para fortalecer la actividad económica de Necochea, generar empleo, vemos una gestión municipal muy comprometida con la generación de empleo y nosotros queremos ayudar a que se expanda económicamente y que haya más actividad y más empleo.